El Corazón 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 de ustedes? ¿Cómo construyen las canciones y todo eso? ¿Cómo llegan a esas temáticas? Es bastante es un proceso, te diría de trabajo constante, de ir permanentemente al estudio a probar, a inventar cosas a probar ritmos a probar letras, melodías y no hay una sola manera en que se construyan, hay veces que usualmente lo que tiene que ver con la lírica, se adapta mucho a la música casi nunca hay una letra sin música, sino que o nacen juntas o primero está la música y se le pone la letra, pero muchas veces para armar las melodías solemos balbucear y decir cualquier cosa y yo trato de hacerlo en español con la palabra que se me venga, porque a veces siento que por lo menos en Miranda y en el modo de... las canciones y el mensaje se completa, melodía más letra la letra sola para mí no es tan potente como si se combina con esa misma melodía, entonces está bueno cuando nacen las dos a la vez como una unidad y es lo que más o menos trato de hacer a veces eso también, claro, me limita justamente porque son... porque no pienso lo que estoy cantando sino que directamente me dejo llevar un poco con la melodía hay como un azar también sí, muchísimo azar y mismo hay muchas canciones que hasta el estribillo yo no sé de qué estaba hablando pero literal empiezo como más o menos a escribir algo que me... como que yo siento que por algún motivo me combina con la música y me transmite algo que no sé bien qué es pero algo que me gusta y sigo, sigo y después termino desemarañando el misterio más al final eso me gusta también cuando pasa y eso mucho pasaba en estos dos primeros álbums de empezar a cantar no sé, Don por ejemplo Don, honestamente yo hasta más o menos en el segundo verso no tenía idea de lo que estaba hablando de la canción empezaba a escribir te llevó así como una iluminación y no sé si una iluminación o una... me lo inspira la música la misma música que estoy escuchando el beat esa canción nace con un beat bien duro y me pongo a cantar arriba y quiero saber qué me pasa y no sé justamente quiero saber qué me pasa era quiero saber de qué escribir claro es un poco eso vas poniendo y después cuando todo se junta mágicamente cobra un sentido qué buena se les da bien seguir conviviendo y girando por el mundo y trabajando juntos yo me imagino que en un momento debe haber como un cansancio del otro uno se cansa de sí mismo muchas veces en este preciso momento estoy muy en chal en este preciso momento la persona que tengo que hablar la odio profundamente yo estoy es que como que parece increíble pero yo estoy muy agradecida y hay muy pocas veces en las que encuentro detalles en esta profesión que no me gustan aprendí a disfrutar de absolutamente todo sí al comienzo me resultaban tediosas las esperas tediosas las pruebas de sonido o hacer muchas notas y de a poco fue tanto el orgullo de seguir tocando cuando cumplimos diez años de carrera dijimos diez años estamos haciendo esto no lo puedo creer y como que me dio esa sensación de seguir cuidándolo y empezamos a disfrutarlo de cada cosa y no solo disfrutar sino que encontré como un potencial artístico en todo lo que hacemos pienso que una entrevista con vos o con alguien que sea así interesante puede surgir una idea de algo puede quedar una puedo pasar un momento igual de bueno que en el escenario y así como en el escenario a veces paso momentos malos como que toda mi toda mi carrera y todo lo que hacemos me parece que tiene ese tinte de artista que es lo que yo soñaba hacer cuando era chiquita y lo disfruto o trato de disfrutarlo lo más que puedo ¿tienen identificado ese momento en que tuvieron la impresión de pasar de ser una banda como tú mencionabas como ustedes planteaban que partieron tocando en bares seguramente acarreando sus propios retornos sus parlantes y todo aquello y en el momento en que se convirtieron en una gran banda como en una banda importante relevante ¿tienen algún yo me imagino siempre que los artistas deben tener por ahí como conciencia del minuto que el juego se hizo verdadero ¿no? es que hubo mucho esto va en serio hubo dos o tres momentos así porque en nuestros primeros años fuimos viviendo todo paso a paso pero el primer el primero que yo me acuerdo fue de bajar de una prueba de sonido tocábamos en un barcito en Avenida Córdoba en Palermo Buenos Aires terminar el soundcheck irme a mi casa a cambiar para volver al show a la noche y cuando bajo un chico que estaba en la puerta me pregunta que si hoy toca Miranda no sabía que yo era el de Miranda sino que me preguntó como que yo estaba trabajando ahí entonces ya era alguien que no era amigo ni mío ni de Juliana ni nada que nos iba a venir a ver eso ya fue a partir de ahí empezamos era mi hermano nunca te dije que era mi hermano y después eso fue como el puntapié a que empieza a venir gente en el público que no eran nuestros amigos porque siempre cuando uno toca te vienen a hacer la onda los amigos pero ellos seguían viniendo y venía más y más gente y después la otra que yo recuerdo fue cuando empezamos a sonar en radios de formato digamos porque antes nos ponían radio sander o radios más especializadas pero de repente empezamos a sonar en radios que programaban artistas como no sé como Ricky Martin como artistas grandes y entonces digo bueno esto sí que no lo veíamos venir y bueno y acá estamos y otra fue cuando cumplimos 10 años yo creo que ahí se reseteó la energía de todos dijimos 10 años sobrevivió esto que nació como un plan de salidas nocturnas para divertirnos claro y realmente sucedió tan rápido y las cosas nos pasaron sin ninguna meseta de como les sucede a todas las bandas de que esperan que salgan cosas a nosotros nos salió como barcito 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 discoteca discoteca teatro teatro más grande todo escalonadamente seguido que realmente 10 años se nos pasaron como un soplido y que a los 10 años nos miramos y reconsideramos nos planteamos cosas cosas que nunca habíamos hecho en toda nuestra carrera nos planteamos conceptos metas lo que hacen los adultos lo que hacen los grandes excelente oye como les cae ese mote que de repente la prensa les los nombra bajo ese rótulo como los pimpinela del electro pop como conviven con eso igual pimpinela son enormes en todo mundo nos viene bien porque claro es una manera simpática de explicarle un poco lo que hacemos la verdad que nos salió un poco de casualidad nosotros nunca lo imaginábamos pero un periodista allá en Buenos Aires escribió eso alguna vez y a partir de ahí no solamente todos nos vinieron a decir del asunto sino que Joaquín Galán se acercó a uno de nuestros conciertos e iniciamos una amistad muy grande y trabajamos con ellos muchas veces hemos cruzado conciertos hemos hecho cosas y la verdad es que nos pone orgullosos porque Pimpinela es una banda única es decir yo no siento realmente que seamos como ellos pero si tenemos algún ingrediente de la originalidad de ellos bueno me pongo súper contento y me pongo feliz a mi me gustaría sentir que estamos dentro de ese grupo de singularidad es decir no hay otro grupo que se le parezca y si bien Miranda compartimos escena con un montonazo de grupos y nos sentimos cercanos con un montón de grupos a nosotros nos gusta pensar que también somos únicos y tenemos nuestra propia personalidad que podemos adaptarnos y que podemos aceptar en otros pero yo creo que también esa personalidad nos ha dado nos ha dado la espalda para poder participar de eventos con programaciones muy disímiles hubo yo recuerdo un fin de semana en Buenos Aires tocando en un festival con Muse y al otro día yendo a tocar a una fiesta popular con el chaqueño Palavecino que es un artista folclórico enorme entonces no sé compartimos escenario con los Pimpi con Gustavo Cerati con Charly García con la Sole es como que eso a nosotros nos gusta que pase y además es como que sentimos que más allá de lo que nos pasa a nosotros a nuestro público y a la audiencia les de alguna manera les demostramos con esa colaboración y con muchas otras como un cierto desprejuicio que queríamos generar y hablar como de esa libertad y de que de que te gusten las cosas que te gusten y no resistirse a un gusto y Pimpinela a mí me gusta me encantan las canciones las canto ponemos una y la cantamos y me da mucho orgullo que hayamos hecho esa cuatrupla así se dice así se dice esa figura una cuatrupla todo eso es culpa del concepto del placer culpable y yo creo que hay que extirparlo por completo el placer es placer y pum lo mismo que el consumo irónico es consumo exacto básicamente hay que extirpar la culpa y dejar solamente el placer fecha a ver si nos ayudan desde desde fuera jueves 15 de noviembre puerto de Valparaíso a las 22 horas tremendo lugar bueno y el 16 y el 17 en Viña del Mar en Enjoy y en Santiago Teatro Caupolicán exacto lindo lugar para tocar muy hermoso yo no sé cuántas veces tocamos ahí en el Caupolicán como 5 4 o 5 nos encanta tocar ahí va a explotar estamos viendo el sitio ahí abajo está en el GC está el lugar donde pueden comprar las entradas para ser parte de todos estos shows así que les quiero dar las gracias a alguien muchas gracias por estar acá muchísimas gracias gracias por el espacio quiero irnos programas si me gusta bueno cuando quieran están invitadísimos les quiero regalar libros muchas gracias fantástico Jaime Bailey Camino Marx es panelista de este programa viene aquí pero no está para firmar no no está ayer estuvo acá bueno ayer estuvo acá mándale un beso decile que me voy a leer su biografía que amo las libras es muy interesante es muy interesante nos despedimos no si ah pero cantando nos podemos despedir cantando es posible si claro fantástico te dedicamos una ahora que dijiste no no estaba en el de nuestros planes increíble ya ya que la mencionaste Miranda señores y señores cerrando el programa del día de hoy inmejorable cierre para esta noche así que que les vaya muy muy bien mucha suerte y cuando quieran maestros muchas gracias de nada tan pronto yo te vi no pude descubrir el amor a primera vista no funciona en mí después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar tu otra mitad no me importa si arruinaríamos nuestra amistad no me importa ya que más da éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor me aproveché de que habíamos tomado tanto te fuiste dejando y te agarré a pesar de saber que estaba todo mal lo continuamos hasta juntos terminar cuando caímos en lo que estaba pasando te seguí besando y fue solo tú no necesito más te adoraría te dure la eternidad debes ser perfecta para perfecta para perfecta para para mí mi amor como fue que de papel cambié eres mi amiga y ahora eres mi mujer debes ser perfectamente exactamente la que yo siempre soñé al momento de ser realista nunca me considero un especialista y sin embargo algo en mi cambio sé exactamente cómo sucedió mi corazón palpitaba cada vez que ese hombre se me sacaba y con el tiempo me empezó a gustar debo decir que no me fue tan mal como de repente todo se ha ordenado desde que ha llegado mi vida cambió ya no soy la misma que tú conociste entonces ahora estoy mucho mejor porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido dolor que recorrí si al final de cuentas él era mi recompensa qué suerte que nunca me bésame tan extraño es tienes el sabor de lo equivocado Debe ser que desde hace un mes Todo entre los dos se nos ha mezclado Y es como si recién te conociera Eso es caer en el viento Te haces prisa cuando llegas Yo te diré lo que podemos hacer Hablémonos escondidas Que no estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor Que siga todo más profundo Que lo cante todo el mundo Y que nunca lo podrán saber Pongo mucho cuidado en lo que hacemos Y delante de quién Es solo cuestión de ver Y hablarlo como si nada Que nos escapemos y propondré